¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues en esta ocasión la jefa para que pasaran el rato ya les dio ahí unos aperitivos a los famosos Aquí podemos ver como les dio ya comida, se están terminando de alistar los que faltan por pasar El día de hoy están haciendo lo del video promocional, el último video promocional de la temporada Como sabemos lo hacen siempre, lo suben a todos a la suite, van bajando uno por uno Y a esa persona le hacen tomas en todos los lugares de la casa En cuarto tierra, en cuarto fuego, en cuarto agua, en la cocina, en la sal, en el baño, en el jardín, en todos lados Y pues al final la producción hace un video con ciertas palabras de los habitantes De cómo llegaron a la final, de qué les pareció la temporada, de por qué deberían de ser ganadores Entonces todo eso lo veremos resumido en un video justo en la final Es un video muy especial obviamente Entonces por eso le toman tanto tiempo y le dan tanta dedicación a esto Y pues mientras la jefa ya les dio ahí la sorpresa de una buena comida Ahí vemos a Lana como ya está lista, al parecer es la que sigue para grabarlo Aquí tenemos también alupillo, melaza, alesca, también ya les dieron aquí sus aperitivos Ya los podemos ver de fondo Está su agua, su fruta Y pues ahí tienen sus vasos En esta ocasión Los podemos ver bien consentidos por la jefa Con toda la comida justamente para ellos Además de que obviamente no pueden bajar abajo, no pueden bajar a la casa y cocinarse Entonces también por eso es que le hizo la jefa esta sorpresa, esta comida especial para ellos Y pues bueno, estamos ya a muy poco Estamos a un par de horas de que comience la gala de eliminación Para que estén también al pendiente Si viene la gala de eliminación Hoy se va uno de los nominados Todo parece indicar que sería melaza Por lo que se ve en redes sociales Pero bueno, sabemos que en muchas ocasiones la producción nos da sorpresas Entonces puede que sea melaza O puede que sea alguien más No había empezado a viajar con ella Entonces ella se iba a la casa del lunes Y bueno, ahí está Lupillo Rivera platicando con alesca Mientras que los demás famosos están dentro de la casa Los podemos ver Pero bueno, déjame saber que opinas en los comentarios De esta sorpresita Que obviamente quedaron encantados los famosos Con esos buenos aperitivos Ya que no tuvieron ni siquiera que cocinar Ya solamente recibieron todo ya hecho Y son comidas y antojitos Entonces vaya, les cae como anillo al dedo en esta ocasión Incluso no van a tener que gastar lo que tienen de su presupuesto La comida de su presupuesto Ya se ahorraron un día más Pero bueno, déjame saber en los comentarios Que opinas al respecto ¡Gracias por ver el video!